Buenas a todos, soy Negrandolf y tú, ¿no? Y vamos a jugar a League of Legends Bueno, y estoy con Chicho Hola ¿Qué vamos a hacer, Chicho? ¿Qué vamos a intentar hacer? Vamos a intentar trolear a la gente con dos personajes que puedan liar la parda Exacto Él va a coger a Blitzkrank, que es el que tira el brazo y engancha a gente Y yo, Alistar, que es el toro este que te pega en un stun y te empuja Entonces vamos a intentar meterlos bajo torre y liársela de varias maneras A ver si nos sale bien, probablemente nos salga mal porque son personajes que nos matan Pero con ayuda de la torre a lo mejor Exacto, son dos support A lo mejor hay una sorpresa Dos support de normal no suelen dar nada Yo creo que si lo hacemos bien nos metemos bajo torre Sí Vamos allá Vamos, vamos Sí, 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 mira, mira Vamos Vamos Sí 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 Qué buena De igual, de igual, tengo ya los dos, eh Con los enganches Uno Dos 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 Mira, 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 vaya, vaya, vaya Vamos Sí Sí Dos veces ya Dos veces ya Dos veces ya Vamos Tengo que hacer el ataque Ví, eh Atento, 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 ví Atento, ví Atento, ví Yo sigo, yo sigo aquí farmeando Ah, tiene igual su pelo Ya, ya, claro que tiene igual Pero que va por ti, mira, va por ti encima, va por ti Oye, va por mí Ah, va por mí, va por mí, va por mí, chicho, chicho Toma, toma Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Cójala, cójala Vale, prepárate, son dos, eh, son dos Eso es, eso es, eso es, eso es Acelto, acelto, acelto Acelto, acelto Ahí va, ahí va, ahí Toma, ahí va, ahí Vamos Vamos Sí, jejeje Sí, jejeje Sí, jejeje Sí, jejeje Hostia, chaval Ah, 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 que me da, que me da No, por favor Estoy por el pie, eh Ah, cuidado, cuidado, cuidado No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hombre, si la enganchas ahora mismo, le hacemos todo el combo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Para ti! ¡Ja, ja, ja, ja! Miro base Hostia, chaval Hostia, chaval Hostia, chaval ¡Vamos! Se le liamos ¿Qué haces, pringa? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Si me he echado la última, pringa! ¿Qué haces? ¿La enganchas? Sí ¡Vamos, vamos! Que no se escapa, no se escapa ¡Tira, mira! Cuidado con timo Cuidado, 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 olvídate, olvídate, olvídate Están las setas, están las setas Mira, timo, mira, timo Mira, timo, mira, timo Cuidado, quieto, quieto, olvídate, olvídate Si, 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 mira, mira, cuidado, ¿estás preparado? ¿En serio? No Vale Que lo mato, si, yo lo mato ¡Pringao! Ahora sí que tengo la comida Mira, 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 eso es, eso es ¿Qué hace? Mira, 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 mira ¡Vamos! Sí, 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 se la lia, se la chichotas ¡Vamos! 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 ¡Hostia, qué buena! ¡Venga, chala! ¡Venga, otro! ¡Tres tú! ¡Y tú! ¡Buena! ¡Ahí, la mata yo! ¡Qué combo, chaval! ¡Vamos! todas las torres ya, vente mira, 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 mira tiramos el inhibidor de arriba también, eh no, acabamos, acabamos, acabamos acabamos, acabamos la partida, mientras esta torre me esta pegando a mi no lo se acabamos, acabamos, acabamos acabamos rápido, rápido, mucho daño, mucho daño, mucho daño vamos, vamos, vamos vamos, vamos toma oh, chaval he puesto a bote de palmar he puesto a bote de palmarla no, esta dando leyes a nuestro nexo que si, que si mira, la verdad es la reflexión chicho 25-0-16 yo 12-2-27 buena partida, chicho, has muerto cero veces osea, partida perfecta bueno chicos, espero que os hayan gustado estos troleos en en, en, League of Legends que, yo creo que han estado muy graciosos yo lo he visto, yo lo creo bastante divertido, al final hemos ganado la partida en el último momento, porque estaban reventando nuestro nexo si y bueno, no veremos por aquí en más troleos ya sea, Rocket League uy, igual estoy adelantando acontecimientos o, en Minecraft, o en League of Legends, o donde sea hasta luego si esta guay dale a like si esta guay dale a like y porque no te suscribes ¡Suscríbete!